Y para comentar esto y otros temas, sin lugar a dudas, presentamos de inmediato a nuestros invitados, no son invitados, son de la casa, pero Rodrigo Arellana, vice de cargo de la Facultad de Gobiernos de la UD. Gracias, Rodrigo, por estar aquí. Bien, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Gloria Lafuente, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Gloria, como siempre, también gracias. Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias. Es tan inusual escuchar esto que también nos sorprendemos del tono. Vaya, lo que suponemos que va a ser un tono en la Cancillería, que cuando a uno se le sale una palabrota, ¿qué es lo que le dicen a uno? Uy, qué diplomático. Quiere decir que la diplomacia uno la supone en términos muy formales, no coloquiales, con palabras correctas, no con garabatos. Entonces, escuchar esto fue muy llamativo. Vamos por ahí primero, después vamos si tiene alcance político o de las relaciones internacionales. Escucho de ustedes. ¿Cómo lo ven ustedes lo que ocurrió, Gloria? A ver, yo lo pondría como en tres dimensiones lo que ocurrió el día de hoy. La primera va a ser como el check del control de daño, digamos que yo creo que hay que hacer. En términos de política exterior, check. Yo creo que no solamente la mención de las autoridades, dar por superado el impasse, sino que además fue el propio presidente argentino el que salió finalmente a dar por superado y decir que él tenía la mejor opinión de la Canciller. Por lo tanto, desde ese punto... Muy del sector de Cafiero, no muy del sector de Cristina y de Bielsa. Pero en términos de política exterior, digamos más bien, esto yo creo que es un incidente que al menos con el gobierno argentino no escaló más. Eso es un punto. Segundo punto respecto a las decisiones que se toman cuando ocurre una cosa así, que básicamente es la decisión interna. Se sale inmediatamente la jefe de comunicaciones quien al parecer cometió este error. Entonces, se toman las decisiones adecuadas. Lo que yo creo que sí es complejo, y yo creo que esto es, en el fondo, prevención también para todas las autoridades. Hay procesos deliberativos de discusión de los equipos, uno supone en los gobiernos, en distintos lugares, donde este tipo de cosas se suponen reservadas, o se suponen al menos que existe una cierta presunción de reserva respecto a esto, porque además las comunicaciones en este sentido están protegidas. Y eso es lo complejo en rigor, porque qué confianza tiene un equipo, que además uno supone que él era el equipo de confianza de la ministra, tiene si se está grabando algo y que eso eventualmente se puede filtrar. Entonces, eso yo creo que es lo complejo. Yo creo que es un llamado a atención también en general para este tipo de situaciones. Uno supone que en los espacios de confianza donde se toman decisiones, existen conversaciones de esta naturaleza, lo complejo es que se filten, digamos. Y eso me parece que es lo inadecuado en esta circunstancia. Rodrigo. Yo creo que fíjate que tengo una mirada bastante similar, pero discrepo en la última parte. Yo creo que la reiteración, y voy a usar las palabras que usó también el presidente, de desproligidades en un ministerio que es muy estratégico, que es muy relevante, está llegando ya a una suma que es muy peligrosa. Bueno, pues no solamente este caso, sino que ya tuvimos problemas con el presidente desconociendo la presencia de John Kerry en la misma mesa, el Walmapu con Argentina, el embajador de Israel. Es un ministerio que se caracteriza por un orden, por un sentido, y ha destacado mucho más por sus desproligidades que por la proligidad que debiese tener. Entonces, creo que efectivamente, lo que coincido con Gloria es que el flanco externo, yo digo que fue bastante controlado, pero creo que el flanco interno, sobre todo vinculado a la gestión y a su vinculación con otros poderes, todavía queda muy abierto. Aquí también se mencionó a un senador de la República que salió rápidamente a responder. Entonces, creo que el flanco interno, que habla de una gestión con cierto grado de desproligidad, que puede llegar a ser peligrosa, creo que eso todavía no está solucionado. Déjeme plantearle un tema que no necesariamente es solo de Cancillería, sino que de lo que se trata, de una generación que para muchos que la critican, tiene problemas con la autoridad, o con la institucionalidad, o con las instituciones. Y lo planteo de la siguiente manera. Da la impresión de que la Canciller, o al menos no se demuestra, que sea de todas las personas que hablan, poder con loquialidad. Incluso no se le puede arrancar un chilenismo. Pero nos da la impresión de que sea primus inter pares, o más que pares, superior jerárquico, perdón. Superior jerárquico. Y se lo planteo en qué término. Cuando se ve que la jefa de gabinete, la señora de apellido Carola, no recuerdo la opinión en este momento, ella hace una crítica bastante explícita a la subsecretaria, en términos bastante despectivos, no se ve que la Canciller le dice, momento, porque la subsecretaria también es su superior jerárquico. Da la impresión que hay dos almas, que hay fractura, pero tampoco se ve que alguien vele porque hay una autoridad en la Cancillería. No sé cómo lo ven ustedes. Es que yo creo que, de nuevo, esto es una conversación, uno supone, del equipo además más cercano de la ministra, entonces supongo que ese tipo de cosas ocurren en ese tipo de espacios. Por supuesto, no es una buena noticia para nadie que en el fondo exista ese tipo de apelativos entre las propias autoridades de una institución de estas características, política, pero no veo que eso pueda necesariamente reflejar una fractura o la fractura de las dos almas. Yo creo que no va probablemente por ahí. Más bien, me da la impresión que, dado el tenor del diálogo que se produce, más bien da cuenta de diferencias internas en el ministerio respecto a ciertas miradas sobre la política exterior. La ministra no corrige a su jefa de gabinete cuando hay una crítica dura, muy dura, contra la subsecretaria Jimena Fuentes. Sí, pero uno supone que también esas diferencias al interior de los ministerios, de las instituciones en general existen, en el punto es cómo se resuelven esas diferencias. Y ahí es donde yo creo que está la relevancia. Insisto en el punto que decía al principio. Un audio, y me parece que es lo complejo y lo grave de esto. Un audio de... O sea, primero, ¿por qué existe un audio de una reunión de estas características? Francamente, donde la ministra está con su equipo, uno supone que eso ocurre en distintas instituciones. ¿Por qué existe un audio de esas características? Creo que no es una buena noticia y después la desproligía para que efectivamente este audio se conozca. Me parece que eso es absolutamente inadecuado. Rodrigo, esto de la autoridad y estas críticas internas que se revelan, ¿te parecen importantes? Yo creo que estas diferencias las hemos visto no solamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, las hemos visto en varios ministerios. Aquí todavía hay una disconformidad en la conformación política del gobierno. O sea, una cosa son los ministerios, la subsecretaría, los seremis, y en eso hay muchas diferencias. Yo creo que esas dos almas que siempre tratamos de nosotros de tratar de explicar un poco cómo opera este gobierno existe todavía cierto desbalance y que se refleja en este tipo de diferencias internas que hoy las conocemos a raíz de esta filtración, pero que todavía de alguna u otra forma van generando ciertos conflictos en la lógica en que cómo operan los ministerios y parte del gobierno. La crítica de Girardi la semana pasada también al gobierno, la respuesta del Partido Comunista, refleja que hay cierta disconformidad entre quienes forman parte del equipo. O sea, la carga hipercargada justamente para una de las dos colisiones del gobierno, de alguna forma te refleja cierta incomodidad o inconformidad que la vemos reflejada también en este tipo de conversaciones más coloquiales que yo coincido con Gloria. No tienen por qué estar grabadas. Ahora, ¿esto es coloquial o es más allá de lo que ustedes por la experiencia, no sé si tengan alguna experiencia directa de trabajo en un gabinete, de algún ministerio? Es el tono que se da. Porque si uno mira, ¿para qué era esta reunión? Era para que Chile, es bien serio, para que Chile vea la forma en que le va a analizar y vea, ejecute, le va a representar una molestia, profunda molestia, al embajador del país vecino. No es menor. ¿Cómo le vamos a responder a Argentina y al embajador? Por la metida de pata, por la inaceptable intromisión que hace el embajador de Argentina. Uno espera, en teoría, que sea presentaciones más formales, antecedentes históricos, ahora va a hablar tal persona. Y esto parece una reunión muy de amigos. O uno es muy cínico y las reuniones son siempre así. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen? Yo tengo la impresión de que ocurre todo tipo de reuniones dependiendo del contexto en que se den. Cuando hay reuniones de los equipos más pequeños, que insisto, yo creo que era este el contexto en que esto se dio, probablemente el trato puede ser bastante más coloquial que una reunión bastante más formal, con una presentación y probablemente con otros objetivos también. Mi impresión es que eso puede ocurrir, necesariamente. El punto es que me parece que la desprolijidad de no haber tenido, por ejemplo, resguardo suficiente con ese audio, yo creo que genera efectivamente un problema que era inadecuado. Hoy día podríamos haber estado hablando del contenido de la CELAC, lo importante que fue ese primer encuentro en Argentina, y hemos estado hablando todo el día de esta discusión, en el fondo, inadecuada respecto a lo que pasó en la cantería. Eso queda notado, cuando a un presidente un poco se le echa a perder una gira. Y una agenda que es importante, que en el fondo además es una agenda que permite levantar la política exterior a nivel de la región, que me parece que es muy importante en el contexto además en que estamos viviendo. Entonces, me parece que, claro, es una desprolijidad que genera un efecto sobre el gobierno que obviamente... Y que no es la primera, yo insisto, aquí también forma parte de una conducta que se está transformando habitual. Recordemos nuestro embajador en España que sube una foto con la polola, con los pies ahí, comiendo después bugabante o centolla. Se escapan de los protocolos habituales de lo que son las relaciones exteriores. Y sin duda, como esto no afecta el día a día de los chilenos, no afecta el bolsillo de la economía, quizás pasan más desapercibidos, pero finalmente para la percepción internacional, nosotros que estamos mirando, vemos que son demasiados errores reiterados o desprolijeados en un área que es demasiada estrategia. Yo creo que efectivamente acá el presidente o este incidente refleja la necesidad del presidente de dar un cambio en su gestión porque finalmente le tiene en el fondo cargos políticos. Hiciste, nombraste tres o cuatro, de las cuales me quedé pensando, ninguna es de responsabilidad directa de la canciller, por lo que es más lo de Israel, el embajador de Israel, quedó claro que fue el presidente el que tomó la determinación, incluso en contra de la voluntad de la canciller, de no recibir en su momento el embajador de Israel. Lo de no reconocer a John Kerry fue el presidente, que no reconoció a John Kerry. O sea, quizás... También cuando le culpan al rey de España por el atraso en la inauguración de la ceremonia. Fue una declaración espontánea del presidente, no de la canciller. Entonces, claro, está en el ámbito de las acciones de... De la política exterior, digamos. De la política exterior. Pero la verdad, si uno es justo, esta es la primera cosa que uno podría decir. A ver, la canciller tuvo que quizás haberlo hecho mejor, distinto. Ahí tiene una responsabilidad directa, pero ¿o no? Y yo creo que ha habido de todo. Digamos, en estos diez meses hemos visto esas desprolijidades que finalmente tienen... Afortunadamente no han tenido un efecto mayor en la política exterior. Yo creo que si hay algo que ha caracterizado a nuestro país es que ha tenido una política de Estado en esta materia y por lo tanto ha habido una cierta continuidad. Incluso habiendo a veces como diferencias respecto a las tonalidades o a las cosas que han hecho distintos gobiernos. Ahí también se ve en este audio una fisura, porque dicen culpemos a la mano sobre la plataforma continental, dejemos solo a la mano. No se ve tampoco hay una continuidad de Estado, que es del gobierno anterior, entonces es opositor. Sí, sí, pero yo creo que más allá de matices, yo creo que en la política exterior, digo, política de Estado porque había siempre una mirada de largo plazo, pero diferencias respecto a los manejos de las distintas cancillerías. Había una crítica al final cuando el exministro Alamant sale mucho antes en el fondo para finalmente ocupar un cargo internacional, habiendo hecho campaña dentro de su propia gestión, digamos. Y eso fue una crítica que compartió parte importante de los sectores políticos en el fondo que se vinieron en oposición. Entonces, mi impresión es que más allá de eso, de esas diferencias que ha habido, ha habido una continuidad en la política exterior. Tengo la impresión que no hemos tenido costos para poder en juego, poner en jaque a esa política exterior, que yo creo que ha sido consistente en nuestro país, y yo creo que así merece seguir. Esta semana se preveía una semana tensa, difícil, por varias cosas, no por esta. No, no por esta. Y una de las que sigue ahí, pero ha bajado mucho el tono, es la acusación constitucional en contra de la exministra Marcela Ríos. Y digo que bajó tanto, que por ejemplo el Partido Republicano, que bastante decir, se bajó totalmente y dice que no quiere ser cómplice en esta acusación. No sé si es una cuita interna de la oposición. Por lo de la semana pasada, digamos. En fin, pero el asunto es que si no va a pasar a la Cámara de Diputados, entonces no va a llegar al Senado, entonces se desinflaría. ¿Ustedes ven que se está pasando ya la tensión por el caso Ríos? Yo creo que sí, que efectivamente eso ocurrió. Pensemos que en esta comisión que tenía que emitir el informe, en el fondo la mayoría en este caso, a diferencia de la semana pasada, era básicamente la oposición y el informe que se emitió fue contrario porque un integrante, un parlamentario del Partido Republicano finalmente votó en contra. Entonces, mi impresión es que se ha ido desinflando, entre otras cosas, porque se trata de una ministra de Estado que ya salió. Y porque también tengo la impresión que después de lo que ocurrió la semana pasada y a propósito del trabajo legislativo y el foco que debiera tener el trabajo legislativo, este sucesivo uso de la herramienta de la acusación constitucional desvía el foco de aquello que es importante discutir. Entonces, creo que, así como se ven las cosas, al menos esto se ha ido desinflando y ojalá, además, que el día de mañana, y esto tiene que ver más bien con la estrategia de la oposición, el día de mañana, esto que la oposición señala tanto hoy en día que cuando a ellos les tocó ser gobierno, finalmente esta herramienta se ocupó muchísimo, yo creo que hay que buscar el tono, lo hemos dicho en varias oportunidades, yo creo que hay que buscar el tono de la conversión o de la discusión. Hay herramientas de fiscalización que tiene, por ejemplo, la Cámara de Diputados, las interpelaciones, la posibilidad de hacer comisiones investigadoras, y yo creo que a veces cuando hay dudas respecto a la gestión, que es necesario además que existe esa accountability horizontal entre las instituciones del Estado, se ocupen herramientas que son las herramientas adecuadas para eso, y eso es lo que creo que ocurrió en este caso. Rodrigo, si es que, dos preguntas en una, porque tú representas a la oposición y perteneces a ese mundo, la oposición está perdiendo la oportunidad de ser oposición distinta a la que criticaron que fue la que hoy es gobierno, eso por una parte, y por la otra, si es que se desinfla, o el riesgo que se ve es que si eventualmente llegara a pasar una acusación contra Marcela Ríos, queda abierto un camino al presidente, porque es por una orden que el presidente le dio, la de los indultos, entonces eso es peligroso porque está absolutamente fuera de todo contexto una acusación a un presidente con lo que ella pueda significar en el Chile de hoy, más tranquilo, más ponderado, con acuerdos, las dos cosas. Repetiendo a la primera, yo creo que independiente de estas dos acusaciones que llegaron en el momento circunstanciales muy seguidas, creo que la oposición actual ha dado muestras de que es bien diferente a la anterior, de partida ha tratado de alguna forma colaborar con el gobierno. Dos acusaciones en dos semanas. Dos acusaciones coyunturales, en el fondo yo tengo la sensación de que esta acusación, a diferencia de la de George Jackson, tenía mucho más sustento político-jurídico, por eso me sorprende. La otra. Esta. Esta sí, porque al final del día aquí hubo reconocimiento por parte del gobierno de un error bastante grave, que en el fondo, aquí recordemos que la están acusando no por gestión, como en el caso de George Jackson, aquí la estaban acusando porque se indultó a personas que no técnicamente tenían las condiciones para ser indultadas, que no se entregaron los antecedentes al presidente, le costó su salida, la salida al jefe de gabinete, o sea, habían hecho, y reconocido por ello, en el fondo, aquí el presidente dijo, hubo desprelegiades que le costaron... Lo corregió el ministro, el nuevo ministro de justicia, ha corregido eso. Pero ¿por qué no se usan otras herramientas? Ese es el punto. ¿Hay otras herramientas de fiscalización del poder legislativo respecto al poder... Sí, efectivamente, sí. A mí me gusta mucho más, efectivamente, el tema de interpelar previo a una acusación. ¿Reunir antecedentes es suficiente? Como comisión investigadora, además de la más sustento de la investigación, pero creo que era tan brutal el error, con tantas consecuencias políticas, insisto, que creo que ameritaba el estudio, la presentación de esta acusación, que recibió hoy un salvavía inesperado. Pero creo que ha sido diferente, fíjate, yo no imagino a la oposición actual gobierno prestando parte importante de su capital político para un acuerdo como el que lograron después del plebiscito del acuerdo constitucional. Yo veo muy improbable que con la oposición anterior esto se hubiese logrado. Y hoy mismo parte de la oposición ha señalado que independiente de los errores, no está en la mira de acusar constitucionalmente al gobierno y al presidente de la República. Y recordemos que en la oposición anterior hubo dos intentos por acusar constitucionalmente al presidente de la República. Yo creo que ahí es bastante diferente a la anterior. Pero también hubo un 15 de noviembre donde en una situación de crisis muchos parlamentarios de esa oposición también estuvieron a favor de ponerse detrás de una solución política constitucional. Algunos, pero justo los que son gobierno no estuvieron detrás. El Partido Comunista y gran parte del Frente Amplio quienes son gobierno no estuvieron de acuerdo en el acuerdo del 15 de noviembre. Sí estuvo de acuerdo. En esa foto que estaba desde la UDI hasta parte del Frente Amplio del presidente Boric, el Partido Comunista no quiso, se restó el acuerdo, parte importante también de la coalición no quiso ir nunca a la moneda a dialogar con el presidente. Pero una gran mayoría de ese sector político yo creo que estuvo disponible a ese acuerdo del 15 de noviembre que finalmente era buscar el camino institucional para resolver el conflicto que existía. Sí, parte importante pero los que son gobierno hoy no estuvieron o parte importante el Partido Comunista no estuvo y parte importante del Frente Amplio no estuvo. Entonces, estuvo el socialismo democrático y ahí yo reconozco que hay una línea diferente. Y una parte importante del Frente Amplio. Déjenme preguntar a los dos una vez. Estupendo este bando de debate pero como se me acaba el tiempo y no quiero dejar que ustedes se pronuncien al respecto de estamos a punto de indicar a febrero que es un mes clásico de vacaciones que es más que menos va a tener. Un mes que no queremos que recordábamos que antiguamente los titulares eran el Festival de Viñas. Exactamente. Ese era el titular de febrero. Este año también los era transmitido por TVN. Pero además hay páginas para las dos cosas para el espectáculo y para la política. Y el socialismo democrático ha señalado y te lo cuentan cuando uno conversa es que hay cierta inquietud en que no están del todo representados en el gobierno. Y algunos señalan que podría haber cambios no de gabinete no de ministros cosas menos visibles menos glamorosas quizás no se va a abrir el Salón Bombar no va a haber alfombras rojas pero cambios que van a ser a lo mejor más profundos en el gobierno. Seremia, direcciones de servicios, subsecretarías porque está muy súper representado el socialismo democrático en todas esas capas y están representados en cambio el gobierno original que ya cambió en la primera línea. Gloria, ¿crees que podía ser antes de febrero? Este fin de semana, lunes, martes. Difícil saberlo, digamos. Si tuviera una bolita de crecer el análisis político consistía... Como aconsejar, como consejo. Después es presente. Yo creo que hay dos cosas que me preocupan más que hacer un cambio a ese nivel. Un cambio a ese nivel se explica, creo yo, por los problemas de gestión evidente que había en distintos lugares. Yo creo que la experiencia en eso en términos de administración y la gestión del gobierno es importante y yo creo que se ha ido valorando además en la posibilidad de llevar adelante a los distintos servicios públicos y eso ha sido importante. Pero lo segundo yo creo que me parece que es más clave aún, más que la pregunta sobre cuánto pesa el socialismo democrático a prueba de dignidad es saber efectivamente hacia dónde caminan esas dos coaliciones más allá de ser gobierno. Si hay unidad de propósito respecto a dónde se va a avanzar, cuánto del programa de gobierno va a ser posible, por ejemplo, implementar y qué acuerdos existen esas dos coaliciones para eso. Eso yo creo que colabora mucho más en un proyecto político que puede tener solidez en el largo plazo que esta discusión que es más coyuntural que tiene que ver sin duda que es importante con la distribución del poder pero no es lo único porque aquí lo que había es un planteamiento sobre cómo caminamos hacia un proyecto común. Disculpa, no me refiero solo a la distribución de poder que yo tengo 10, tú tienes 10, ya me voy tranquilo para mi casa. Es que pareciera que esa discusión está solamente separada en aquello. Es una discusión que es frívola, que realmente no es lo que quise preguntar, me equivoqué porque es una cosa que voy a plantearlo con nombre y apellido para que se entienda. La ministra Tobal, el ministro Marcelo, hacen un esfuerzo de correr el gobierno original a una cosa más moderada, más de centro, más convocante, pero cuando las órdenes empiezan a permear hacia abajo a la subsecretaría, a la seremía, a las distintas reparticiones públicas, sigue habiendo un elenco muy original. Entonces, ¿qué gana la ministra Tobá? Estoy inventando no los nombres sino la situación. ¿Qué gana la ministra Tobá o Monsalve que tiene una mirada distinta del 2.0 de este gobierno si es que no logra llegar a todas partes el espíritu nuevo de este gobierno y sigue habiendo el original? Es que esa es una discusión que yo creo que se da en la línea de las coaliciones políticas en la unidad de propósito hacia donde se camina y yo creo que eso todavía no está suficientemente resuelto. La discusión de los últimos días ha sido dos listas a una lista, que tiene que ver de nuevo con la distribución del poder, pero yo creo que el desafío más importante que tienen estas dos coaliciones del gobierno es finalmente vamos a converger a algo o no y qué significa esa convergencia, hacia dónde caminamos. Creo que ese es el desafío más importante en el mediano y largo plazo. ¿Rodrigo? Yo creo que también tiene que ver un poco con una frase que hemos usado casi que lo contrario. Hemos hablado mucho del amateurismo, del gobierno, muchas de las decisiones que ha tomado y de la gestión y yo creo que algo de cierto tiene y a este gobierno yo creo que le falta oficio, le falta experiencia y esa experiencia tendrán por las personas que de alguna forma han tenido, se han formado aparte de esta trinchera que es el gobierno y la coalición gobernante no tiene esa experiencia y va a tener que necesariamente recurrir no solamente creo en sus secretarías pero en un tema político porque hay una disconformidad obvia en sectores del socialismo democrático con la conformación política que tiene el gobierno no solamente los ministerios sino que tú nombraste bien la supersecretaría y hay un desbalance brutal entre distintas fuerzas pero también se requiere una mirada más de gestión y de oficio yo creo que ciertas personas se lo pueden dar y el conflicto de ir en una o dos listas el llamado de Girardi la semana pasada ahí hablando sobre la lista del indulto creo que también tiene ahí escondido algo de inconformidad política con la conformación del gobierno y me da la impresión que de aquí a marzo debiésemos tener un cambio no solamente por lo político sino que yo creo que la gestión del gobierno que está golpeando de alguna u otra forma la vía de los tirenos no está siendo aprobada y eso de alguna u otra forma se cambia cuando los elencos se ponen personas que juegan bien en los puestos que se requieren les agradezco mucho como siempre encantado como siempre buenas vacaciones espero que nos veamos en marzo si pues de verdad es la última nuestra última siempre venimos a los dos muy bien muy bien les agradezco Rodrigo como siempre por ayudarnos a entender y analizar la política que tanto nos apasiona chao a los dos buenas noches buenas noches